Estuve leyendo algo que me flasheó mucho, el libro de Ari Paluch, viste, me lo regaló mi esposa, y dice algo muy, muy lindo que me... que dice que la vida es lo que está desde el punto desde que nacés hasta el punto que te morís, lo que pasa ahí, en un punto y otro. Que vas al colegio o no, o el laburo que haces, si dormís la siesta, o si comés con amigos, o si... lo que hagas, eso es la vida. Son las 11 y Cristian, uno llega. Suponete que vas a la pileta o... Bueno, llegamos a un acuerdo entre los dos que se van a quedar el fin de semana por medio duermen en la casa de él, y en la semana están conmigo. Perfecto, fijate igual, este es Juan Mautista, el más chiquito mío. Mirá lo que está vestido de persona grande, es un nerito de tener dos años, ahí mirá la cara de él, y al final se está comiendo un pan como si fuera una persona grande. Si podemos proseguir con lo de la tenencia, firmamos ahora, porque Diana está apurada. Yo soy culpable de que ustedes se estén divorciando ahora. No, pero yo me piden el trabajo. ¿Crees que me corte? No. ¿Me corto? ¿Me cortas vos? ¿Cordame? Dale. No, no, podemos proseguir con... Está bien, pero fijate, está la cara de Martina, la más chiquita. Mirá la cara de objeto que tiene, es más de plata esto, hace un par de años. Mirá lo que es la cara, mirála, mirála. Hola, papá, soy tu princesita. ¿Cómo estás? A saber, quiero irme a Orlando Magic, tipo Orlando, tipo, ¿te acuerdas cuando fuimos a Disney? Pero es tipo Planet Hollywood, que hay, o sea, algunas cosas tipo Adcock Center, que hay nuevas montañas rugosas y otras cosas. A saber, quiero adoptar a un koala, o sea, esos tipo felpitas, o en su efecto algún africano, o algunas cosas así, o de algún país de eso. Y además, quiero festejar mi fiesta despedida, porque me voy a Orlando Magic, o Disney, o... Bueno, sos el mejor papá del mundo, papá.